¿Te acuerdas cuando decía que cuando el río suena es porque se va a la orquesta? Me voy a Colombia. Hola. ¿Cómo te llamas? Está bien. ¿Aquí trabajas? Claro. A ver, demuestra, mamá. Ahí se sientan los violines, atrás las maderas. ¿Y tú qué haces? Yo me paro frente a los músicos, muevo las manos mientras ellos hacen todo el trabajo. ¿Interrumpimos? Adelante. Su esposa no salió del país. ¿Qué carajos se creen que le enterré en el jardín o qué? Traté de contactarla por todos los medios, pero no me respondió. ¿Quién se va de casa y deja su computadora? ¿Y sus lentes? Yo no quería esto. ¿Sospecha de alguien, maestro? No conocemos a nadie aquí. Es una mujer muy bonita. Podría ser un amante o no. No, discutimos un poco, pero nada importante. A ti todo es importante, maestro. ¿Y no te preocupa? Claro que me preocupa. Sabía que su esposa desapareció hace casi dos semanas. ¿Ustedes cuánto tiempo llevan viéndose? Ten cuidado, los hombres como él no tienen escrúpulos cuando se trata de mujeres como tú. Que te vaya bien. No, no. No.